El 33% de los 371 incendios que se produjeron en la Comunidad de Madrid en 2019 fueron intencionados, según ha desprendido la memoria de investigación de incendios forestales que ha presentado este lunes el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Los datos han sido recopilados por las dos brigadas de investigación de incendios forestales con las que cuenta la región madrileña que han investigado la superficie total quemada en 2019 que ascendió a 3.088 hectáreas de las que 1.407 correspondieron a superficie arbolada. En este contexto el consejero ha destacado la labor de los agentes forestales. Destacar la labor fundamental de los agentes forestales en dos ámbitos y aspectos muy importantes en los incendios forestales. Por un lado, en la prevención y la labor de los agentes forestales es fundamental porque conocen el terreno, saben por dónde conducir a las brigadas, a las unidades, para que tenga menos riesgo, para atacar el incendio en las zonas donde se pueda atacar con mayor facilidad. Por su parte, la jefa del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, Silvia Morán, ha señalado que ha habido una menor intervención humana durante los meses de confinamiento. Pero realmente el peligro de incendio comienza en la primavera y se acentúa en el verano. Es decir, en los meses que hemos estado confinados las causas de incendios más típicas como pueden ser por realización de quemas agrícolas en lo que se refiere a la acción del ser humano, realización de quemas para la agricultura, pues no han tenido prácticamente lugar. En este sentido, respecto a las fechas en las que tuvieron lugar, el 39% fue entre los meses de julio y septiembre, aunque se registró un pico de 167 incendios entre mayo y junio, que representa un 45% del total y que se explicó porque la primavera fue inusualmente seca.